Ayúdame mío, ¿por qué me haces llorar? Te burlaste de mí, si sabes tú muy bien Que yo no sé confiar, este amor fue policía Algo nuevo en la nación Y yo, soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brincar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cancante, comienza Me paran siempre en las calles Mucha gente que comienza Oye, huirma Tú estás hecho Siempre con hembra Sin fiesta Y nadie pregunta Si sopro o si lloro Si tengo una pena Me hiere muy hondo Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Ay, te la diga Que mejores fregones 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 Ay, te la diga Ay, te la diga Que mejores fregones Es con swing que vengo yo Prepárense bailadores Ay, te la diga Que mejores fregones ¡Viva Paulino! Ay, te la diga Que mejores fregones Hay muchos que cantan con falda Yo canto con pantalones Ay, te la diga Que mejores fregones Ay, te la diga Que mejores fregones Un saludo a mis contrarios También merecen honores Hoy te la diga Que mejor fregones Hoy te la diga Que mejores fregones Hay te la diga Que mejores fregones Hagan paso Al cantante de la música Ya se indicó ¡Lluviendo! Sube, sube Ay mamá mía Hay muchos que cantan con falda, yo canto con pantalones y mamá La vida me ha dado todo, desde años sin traiciones Es con swing que vengo yo, prepárense bailadores Y bailan, si quieren bailar y cantan, si quieren cantar mamá ¡Súbale! 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 Anda, anda, bebé ¡Pero Dios mío, pobre umbo! ¡Prinsila! Y eso le gusta El cocodrilo Muy bien El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo Oye Dioses Quigo Tu refuerzo Ese bajo Rápido Paranile Gracias Gracias Bueno, bueno Abrazo pa' usted, cariño Igual Eh